Bueno, porque si alguno de los familiares no está, porque ellos no se sienten bien para poder haber venido a acompañar en la marcha, pero sí estuvimos allá en Salguero que salimos de la casa de donde estaba la mamá, Sheila, Janina, la acompañamos haciendo marcha hasta Salguero y bueno, de ahí ella se descompuso, se descompusieron, así que nos tuvieron que llevar hasta la casa, así que les pido mis disculpas que ninguno de ellos si no puede estar acá presente, pero por lo menos están todos ustedes, que somos vecinos, todos tenemos mamás, hay papás, tenemos hijos, entonces estamos pidiendo justicia por Sheila, para que todo esto salga a luz, todo se resuelva, todo lo que pasó es muy triste, doloroso, yo compadezco a la familia, porque la verdad es que ellos están muy devastados, la familia está muy devastada, entonces yo no tenía el ánimo de poder ni caminar siquiera, tienen que entenderlos, ¿no? Entonces yo por ser la familia, sino una vecina, una amiga de ellos, ellos congregan en mi iglesia, somos hermanos en Cristo, ¿no? Entonces yo puedo hacer, pude venir ahí junto con todos a la marcha, estando por la familia que no pudo estar, la verdad que es muy triste esto es lo que pasó, todos tenemos hijos, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos, ya vieron lo que pasó, que no se puede confiar en nadie, en nadie, cuando estas personas decían ser los tíos de la nena, miren como la otrajaron a la criatura, es muy triste saber y enterarse de todo lo que hicieron con esta nena, ¿no? Que la justicia se lo sacó a la mamá y se los puso a la... Para que los maten, para que ellos mismos los maten a la familia, y ahora, bueno, hay que pedir justicia, consellas, para que ellos, se haga justicia, ¿no? Para que ellos mismos los maten, para que ellos mismos los maten. Gracias. 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 Gracias.